El Fudonista Escolar 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 para Ferreira y cabezazo. Arriba el travesario, saque de meta. Acá de noche, de noche juega hacia adelante. Buen balón para que domine Martínez, se acerca al área. Balón para Talpone, quiere girar. Entrega para Botino dentro del área, arremató y salva. Salva. Y terminó. Terminamos con Paco Rodríguez. Bueno, justamente en el trato de Tendol Arquero, a la bordo. Estamos quedando felices. La filtro Talpone para Silva, se le fue larga. Estaba habilitado Silva, eh. Lo liquidaba. Paboy, avanza, paboy, tocó el medio. Cepina, para el área del capital. Hizo bien. Talpone va ahí con otro para Botino, devolución para Talpone. Delante es el cuadro de Silva, activa. Silva pasó dentro a Botino. Abra García, se le falta. Se le hace ahora con Botino. No venía un comando, pasó con el Pueblo. Contra dos, entrada. No lo esperéis, ¿no? Rebate, no lo esperéis. Tendol compradio, desde la costa, de buen bolivio. Ese vio un día a la derecha. Empacio va para Talpone. Dos, a la derecha. Lo siento puede tener para García. Según a contra. Treinta y nueve. Primera la mitad de la calle. Se pivotea por aquí. Reina del caña. Al travesar Talpone. Observa el horizonte, Talpone. Lo van a ir encerrando. Tira un rayo. Tire gran jugada de Talpone. Viene Talpone por el centro, cerquita Botín Bueno, 32 Confiando la parida, detención, cerró el Talpone Pero vienen los dos caminos del gobierno Pelón para el 9, pelea 12 de la cancha Que buscaba, era Barbieri Buenas saídas, fenómeno, Talpone Increíble la jugada, el canchón para adentro, para afuera Suelto para Zaya, Juliánez Hablo de más Partido Correcto Talpone Talpone Buenas jugadas, esto es para Velocci Para Ramón, cayó Velocci Velocci La va recuperando Estudiantes ahora con Velocci Si, vamos a ver que pasa al final del partido La tiene Talpone, Talpone que gira bien y sale Quiere meterla contra Estudiantes Se abre Abraham por la izquierda y ya 2 2 21 La continuidad de la Primera Nacional Está, coronada número 12 Que queda atrás del final No se, el centro que se va a dar a buscar La raíz hacia los días Estudiantes De la salida Capiando de frente lateral para que Estudiantes lo mirea Talpone Este es una plancha, enfrentando a la Chacharinca Va Talpone jugando Un poquito para Montillo ¡Buenos días! 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 de Mates y de García mete el set nuevamente para Arturia y la voy a buscar talpone aquí va a empezar a lanzar la marcha de estudiantes hoy cambio de talpone para Marcilla corre el ángel ubicado ahora estudiantes en cambio del frente la marcha de Arturia para Marcilla 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 y la pelota va para el ocho la pide una vez más Marcilla a la izquierda la pelota va para el segundo va Marcilla dominando primero intentará la personal metió el...